Hay que soñar hacia atrás, hay que soñar hacia atrás Soñar siempre hacia la fuente, soñar siempre hacia la fuente Oler, oler, ola, y soñar siempre hacia la fuente Ambiciamos pa' delante, ambiciamos pa' delante Y nos perdemos de repente, y nos perdemos de repente Oler, oler, ola, y nos perdemos de repente De delante hacia atrás, de delante hacia atrás Vivía Merlín el Mago, vivía Merlín el Mago Oler, oler, ola, y vivía Merlín el Mago Rompe tus limitaciones, rompe tus limitaciones El tiempo es una creencia, el tiempo es una creencia Oler, oler, ola, y la, y el tiempo es una creencia Ilusión es la distancia, ilusión es la distancia Tú haces parte de la estrella, tú haces parte de la estrella Oler, oler, ola, y la, y tú haces parte de la estrella El Ego quiere el poder, el Ego quiere el poder Ego quiere dominar, Ego quiere dominar Oler, oler, ola, y la, y Ego quiere dominar Mientras que el poder del Mago Mientras que el poder del Mago Es amor universal, es amor universal Oler, oler, ola, y la, y es amor universal Mientras que el poder del Mago Mientras que el Mago